el que lo tiene bien negrito es Manolo yo creo que Manolo se da el tintecito Manolo si valdorioti music equipos de sonido instrumentos musicales luces y más ubicado en la calle valdorioti en Naguabo porque para sonido y todo lo demás valdorioti music es tu mejor opción Puerto Rico gana y no te distraiga lavando los platos de la cocina porque con la línea de jabón para fregar Palmolive Ultra podrás hacer rendir tu tiempo de manera efectiva solo tienes que descubrir su poder arranca grasa para que compartas más momentos increíbles con tu familia que es sumamente importante a mí particularmente me encanta el Palmolive Ultra antibacterial que elimina el 99.9% de las bacterias en los platos y así cuida a mi familia lo puedes encontrar en tu tienda favorita mira este es el mío el que siempre se ha usado por siempre Palmolive Ultra String bueno y ahora sí oye Sudeli Sudeli maestro póngame música de modelaje de Florac Boutique viste Sudeli gracias Glenda Varga gracias Florac Boutique en Lares ahí está muy bien feliz cumpleaños Gabi Fernández Gabi Fernández feliz cumpleaños de parte de Kike nuestros directores eso y ahora sí tengo a una Walter está de cumpleaños también Walter Soto felicidades mi amigo muchas felicidades Walter Soto León muy bien ahí se vio el número ok bueno ok tengo a alguien en la chancleta por ahí tengo a alguien en la chancleta hello ajá ponme por ahí alguien en la chancleta están por allá nadie estamos por allá vamos a ver estamos allá Anaeth ok hola payasita cuál es tu nombre buenas noches soy la payasita lovely y quiero agradecerte Alex por permitirme estar esta noche aquí en el programa viste a Can Can que está por ahí sí está conmigo aquí y estamos celebrando porque esta es la semana del payaso muy bien qué bueno mira cuéntame cuéntame dímelo quiero felicitar a todos los payasos de Puerto Rico y no solamente de Puerto Rico los de Estados Unidos que quiero darles unas gotitas del saber un presidente de los Estados Unidos para eso de los años 70 constituyó y proclamó que la primera semana de agosto es la semana de los payasos por eso es que estamos celebrando que bueno gracias por estar con nosotros y gracias aquí nosotros queremos mucho a nuestro payaso Tatín así que chicas vamos a tirar viene que son 500 dólares coge tu primera chancleta por 500 dólares vamos allá ahí está la payasita y tengo a Can Can acá vamos a ver ay no ahí va Lovely vamos Lovely ay ok mi amor mira los chicles hay más de 497 chicles y menos de 550 ¿cuántos chicles hay? 525 525 y y y no eran 505 no pudo ser pero productor quiero otra llamada más otra llamada ahora vamos por la planta quiero regalarle esa planta que se vaya ya por Zoom 641 tengo por ahí tenemos ahí por Zoom por Zoom vamos a hacer un balo por Zoom hello buenas noches Luz buenas noches tenemos a Luz buenas noches buenas noches ¿cuál es su nombre? buenas noches ¿cuál es su nombre? Luz Luz ¿de qué pueblo? de San Juan Puerto Nuevo Luz quiero que se vaya a esa planta hoy viernes ¿qué llave tú quieres para que abra el cofre? el 8 el 8 vamos con el 8 por la planta de Power de AnyPartPR.com y y y y no no en la 8 próxima llamada hello buenas noches por teléfono llamada telefónica 641-2178 641-2178 llamada telefónica hello buenas noches hello hello buenas noches si ¿quién me habla? Juanita Juanita mira la llave número 2 no es ajá ni la llave 3 tampoco qué rayos ni la 7 tampoco ¿cómo? Juanita última oportunidad que me voy ¿qué número va? ¿la qué? la 17 no está la 17 dame otra ah pues 18 18 la 18 ay 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 vamos qué estáis ay 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 vamos estoy nervioso 18 yo también yo estoy nerviosa y y no era la 12 mira para allá era la 12 el lunes nos vemos a las 8 Puerto Rico gana desde este lunes a las 8 de la noche Dios me lo bendiga a todos buen fin de semana y quédate en casa ya llega el salón